Las autodefensas de la ciudad de Gorlovka aseguran haber derribado un avión caza-bombardero Su-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania. Según las autodefensas, citadas por Rianovosti, han conseguido derribar a uno de los dos aviones Su-24 que por la noche atacaron una comisaria en esta ciudad de la región de Donetsk, en el sureste de Ucrania. Después lograron encontrar el lugar exacto de la caída del avión y capturaron al piloto. Le vamos a interrogar, explicaron las milicias.